TikTok está pagando nuevamente por ver videos. Se puede ganar entre 200 y 300 dólares si cumplís con todas las misiones que te da esta promoción. Y tiene un truquito ahí muy interesante que hasta el final del video. Hola, ¿cómo estás? Dejame en los comentarios cómo estás para saber cómo estás. Bien, TikTok habilitó nuevamente esta promoción que estaba habilitada hace un tiempo, quizás hace un año o dos, ya no me acuerdo cuánto pasó. Donde si no tenés cuenta de TikTok o si te abrís una cuenta nueva, te van a pagar por ver videos. La cosa es muy fácil, te vas al link que está abajo en la descripción, haces clic, entras y te va a aparecer esta página donde te aparece mi código que es el que tenés que copiar y pegar en la aplicación para que te paguen. Una vez que abriste la aplicación, venís acá, el simbolito que hay de acá arriba, y acá donde dice ingresa el código, directamente lo pegás. A mí no me deja porque yo ya tengo la aplicación. Pones confirmar y ahí se te habilitan una serie de misiones que tenés que cumplir, que básicamente consiste en ver videos durante una cierta cantidad de minutos durante 10 días. En lo que me aparece a mí son 30 minutos por día durante 10 días. Fíjate, en este caso, por registrarse le dan 1 millón de puntos. Cuando mirás 30 minutos por día durante 3 días, te dan 1 millón de puntos más. Cuando llegás al día 6, mirando 30 minutos por día, te dan 5 millones de puntos. Y la clave es cuando llegás al día 10, ahí te dan 15 millones de puntos. A mí me aparecía un número y en la cuenta de mi esposa le aparece otro número. Eso significa que varía un poco de acuerdo de los usuarios. Esto mismo pasó la vez pasada. A algunos le daban más, a otros menos, a unos le daban más por ver el día 3, otros en el 5. Así que esto puede variar. La cuestión es que al final del proceso, cuando pasas todos estos días, te van a dar el total que te dice que te van a dar. Y podés retirar esa plata. Pero pará, si sos de Argentina, podés retirar en pesos argentinos, ponele 3200 pesos, pero, ojo, lo que te conviene hacer es retirar a Paypal. Porque te lo van a dar en dólares al tipo de cambio oficial. Por ejemplo, por 3200 pesos te darían algo de 32 dólares. Pero es una muy buena opción para hacerse algunos pesos mirando unos videos utilizando una plataforma. Obviamente, cuando vos te registras con mi link, te van a dar alrededor de, no sé si, 20 o 30 dólares. Pero después, esto que yo estoy diciendo con vos, que es invitándote, vos lo podés hacer con otras personas. Vos invitas a otros y cuando los otros se registren y miren los videos, a vos te van a ir dando más. Y cuando completas todas las personas que podés invitar, te van a terminar quedando entre 250 y 300 dólares aproximadamente. Así que no olvides registrarte con el link que está abajo. Úsenla, aprovechenla porque no sé cuánto tiempo va a estar disponible. Cualquier duda que tenga, dejarla en los comentarios. Y no olvides de ver el video que te dejo abajo donde te mostré el paso a paso para retirar dinero la vez pasada con este truco de que te conviene retirar en dólares. Gracias, viajeros. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau.